Puede que no sea para ti, puedo no ser el ideal No tengo remedio, ni cura para mi mal Sincero te quiero ser, después me dirás Si quieres seguir o tal vez volver atrás Si me permites decir Por lo que a mi respeta, yo soy para ti A veces te hice llorar, descuide tu amor también Disculpa lo malo, probablemente lo olvidé Fallaste eligiéndome, el príncipe azul que habita en tus sueños no está Pero estoy yo, si me permites decir Por lo que a mi respeta, tú eres para mí Dame un mañana, dame un nuevo sol de abril En cada amanecer, tu amor cubriéndome Dame hasta siempre El deseo de vivir Enamorándome Enamorándote A veces te hice llorar, descuide tu amor también No tengo remedio, no hay cura para mi mal Tú eres para mí, yo soy para ti Dame un mañana, dame un nuevo sol de abril En cada amanecer, tu amor cubriéndome Dame un nuevo sol de abril 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 En cada amanecer, tu amor cubriéndome Tu amor cubriéndome, dame hasta siempre el deseo de vivir.